Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué les representa esta época del año? ¿Cómo suelen vivir el mes de diciembre? Me acuerdo que cuando era chico era el mes más esperado. Es como que era un mes especial, no solamente por los regalitos que recibíamos cuando éramos niños, aunque ahora también de grande a veces recibimos, pero también porque era un tiempo, en mi caso, de reencuentro con seres queridos, con familiares, con primos que no veía habitualmente porque vivían en otra provincia, porque terminaban las clases también y uno estaba contento que empezaba las vacaciones. Se da un fenómeno especial en nuestro hemisferio porque Navidad coincide con el verano que es cuando termina todas las actividades normales y habituales. Así que Navidad siempre, o la época de diciembre, suele ser un tiempo especial. Yo quiero compartir un breve mensaje esta noche porque hay otras sorpresas después y quisiera que estemos pensando en esto que nos convoca, que nos hace, quizás, habernos acercado hoy a la Iglesia en esta fecha especial. Y es un mensaje sencillo, pero de trascendente significado. Uno de los misterios, quizás, más intrigantes, pero de mayor importancia y consecuencias. Es el misterio de Cristo. Es el misterio de Cristo en su nacimiento. Sabemos que Navidad puede ser muchas cosas, como decíamos recién. Navidad, esta palabra que tanto repetimos, que quiere decir nacimiento en latín, incluso en otras culturas, tiene otro nombre. En inglés, ¿cómo se dice? Christmas, ¿no? No sé si lo pronuncié bien. Que quiere decir Cristo, y más es misa, como una reunión o un encuentro especial de Cristo. O en alemán es una palabra más rara, pero que quiere decir noche de bendición. Y como decíamos, para mucha gente, Navidad es muchas cosas. Puede ser un encuentro con familia, puede ser un momento para pasarla bien, para divertirse. Puede ser un momento para lucirse culinariamente y hacer especialidades que no hacemos, a veces, el resto del año. Es un momento de alegría, de regalos. Para otros, a veces, es un momento de frustración. Es un momento de tristeza. Es un momento de incomodidad. A veces hay situaciones familiares, no resueltas, o incomodidades entre la familia de uno, del otro. Y para muchos, las fiestas son una incomodidad, son un incordio. Para la Biblia, Navidad, que es Cristo, es un misterio. Así lo dice el apóstol en Efesios. ¿Y qué significa misterio en la Biblia? Muchas veces la Biblia habla de esta palabra, misterio. Y a los niños, a mis hijos que están en edad escolar, les gusta esta palabra, el misterio. La Biblia, cuando habla de misterio, está haciendo referencia a ciertas verdades espirituales que han estado ocultas por los siglos y que en un momento determinado han sido reveladas, han sido dadas a conocer a los que creen. Pero se disiernen estas verdades, se entienden, se comprenden a través del Espíritu Santo. Los que no creen, los que no tienen una comunión quizás plena con Dios, estas verdades no las entienden, no se aprecian, hasta incluso pueden llegar a ser una locura, un absurdo. Nuestro Señor Jesús, en uno de los evangelios, en Lucas 8, decía, A ustedes, mis discípulos, les he dado a conocer los misterios de Dios, pero a los otros, o sea, a los que no creen, por parábolas les hablo, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Así que, este misterio de la Navidad, de Cristo mismo, es una verdad revelada que ha estado oculta, quizás por siglos y los siglos, y Dios tomó forma humana, dejó su gloria divina para habitar entre nosotros, con el propósito de redimirnos, de pagar en su propio cuerpo el precio que era necesario pagar, por nuestra maldad, y para reconciliarnos con él. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué existe este misterio? ¿Por qué Dios ideó esto? En su mente estaba esto, de hacerlo así. La Biblia dice que nuestra condición espiritual, nuestra realidad espiritual, a consecuencia del pecado, es la separación de Dios. Estamos separados de Dios. Hay desesperanza en un hecho, nuestro estado natural. Desde nosotros mismos es imposible enmendar esta situación. Cualquier esfuerzo que hagamos es insuficiente, es frustrante. A veces estamos toda la vida bollando durante años, intentando recomponer o acercarnos a Dios de alguna manera. Hasta incluso la ciencia entiende de que hay una tendencia natural al caos, al desorden. La segunda ley de la termodinámica, que no entiendo nada, pero que habla de la entropía, dice esto. Hay una tendencia natural hacia el caos, hacia el desorden. Y eso es lo que pasa desde el punto de vista espiritual con el ser humano. Hay algo que se rompió. Esa comunión inicial que había con Dios, nuestro Creador, ha sido rota. Una vez alguien preguntó ¿qué tiene que hacer una persona para irse al infierno? Y le respondieron nada. Porque su condición natural ya lo condena. Ahora, ante este panorama que parece desolador, Dios, por amor, tomó la iniciativa, dice la Biblia, de restablecer ese vínculo que se había roto a causa del pecado. Hace algunos años atrás, en los mundiales de fútbol, solía haber unas pancartas, después se prohibió, la FIFA lo prohibió. Pero a muchos de ustedes la recordarán. Creo que hasta el mundial 90 estuvo. John 316, ¿se acuerdan? que es el famoso texto Juan 316. ¿Por qué ponían ese texto en las canchas para que las cámaras lo enfoquen? Porque es un famoso texto que resume de alguna manera el propósito de Dios. Creo que muchos de los que están acá lo saben de memoria, ¿no? Dice que, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su propio hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La iniciativa es de Dios. Dios está interesado en restaurar lo que se había roto. Y concibió una de las ideas más inexplicables y misteriosas, pero más maravillosas a la vez. Despojarse de su propia divinidad y hacerse hombre, tomar la naturaleza humana para cargar en su propio cuerpo, en el cuerpo de Cristo, nuestras propias frustraciones, nuestra hipocresía, nuestro egoísmo, nuestra maldad, nuestros dolores, nuestras ansiedades, nuestras tristezas, nuestro pecado. Dice Filipenses, capítulo 2, que Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y así es como Dios irrumpe en la historia de la humanidad, en la historia de los tiempos. Un Dios que no tiene tiempo ni espacio se somete voluntariamente a nuestro propio hábitat, adoptando la forma de un niño y naciendo de la Virgen María hace dos mil años atrás. Este hecho cambió para siempre la historia de la humanidad. Generó un cataclismo espiritual porque la vida de ese niño, de ese joven, de ese adulto fue concebida con una misión, con un propósito. Y la Biblia dice que era entregarla en rescate de muchos. Su propia vida se transformó en ese puente para llegar a Dios, para restablecer esa armonía que se había roto, ese vínculo que estaba quebrado entre Dios y su creación a consecuencia de nuestro pecado. Esa muerte injusta, pero necesaria. Es lo que nos permitió volver a mirar al cielo. pero ahora podemos ver a Dios a través de Jesucristo, a través de su obra, a través de su sangre. La fe en este hecho histórico, la confianza, la convicción con el corazón es lo que nos da una nueva naturaleza, una nueva vida. Un nuevo nacimiento nos hace hijos de Dios, inmerecidamente, pero solo por la sublime e inexplicable gracia y amor de Dios. El evangelio de Juan dice que todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe, que es un don de Dios. Pero también la fe en Jesucristo nos da esperanza, nos da esperanza de una vida nueva, ya no librada nuestra suerte, que tiene un propósito y es una esperanza también de eternidad, una eternidad junto a él, de saber que si hoy nos tocara morir estaríamos inmediatamente con Cristo, quien secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más, dice Apocalipsis. Ahora, todo esto ha sido posible porque hubo un día hace muchos años en que se produjo uno de los misterios más grandes e inexplicables del universo. Cuando Dios, solo por su infinito amor y misericordia decidió acercarse a nosotros con compasión pero determinación, para solucionar y dar oportunidad a todo aquel que quisiera y necesitara tener paz en su corazón. Tener perdón, tener restauración y tener esperanza. Quiero terminar leyendo una carta que se escribió hace muchos años atrás por un gran hombre de Dios a un grupo de personas parecido a nosotros pero de una antigua ciudad turca y que tiene plena vigencia en el día de hoy. Y dice así esta carta. Queridos hermanos, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todo los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso lo incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos separados de Él por sus malos pensamientos y sus acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo en esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia, el evangelio, ha sido predicada por todo el mundo y yo soy servidor de Dios para proclamarla. Este mensaje se mantuvo en secreto como un misterio durante siglos y generaciones pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. Y el misterio, el secreto revelado es este, que Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad, les da la esperanza de que participarán de su gloria. con cariño, desde la cárcel de Roma, los saludo a ustedes que viven en Colosas, Pablo, el apóstol. Cuando pensemos en Navidad, este año, la semana que viene, dentro de una semana sola quizás, cuando celebremos esta fiesta, tal vez con amigos, con parientes, tal vez solos, recordemos este misterio, este misterio maravilloso, que es Dios que se ha revelado a nosotros y estas palabras claves que conlleva este misterio. Paz, perdón, restauración y esperanza. Los invito a que cerremos nuestros ojos y tengamos un tiempo para orar a nuestro Dios. tal vez hay personas que nos visitan, que hace poco que nos acompañan y que tal vez no han hecho la paz con Dios todavía o han intentado infructuosamente por sus propios medios intentar reconciliarse con Él. La Biblia dice que Dios ha tomado la iniciativa. Él nos extiende su mano para que podamos aferrarnos a Él y transformarnos en sus hijos. Este Cristo que vamos a celebrar en una semana es este misterio de Dios hecho hombre para darnos vida, vida eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido revelada. este misterio oculto por los siglos tan inexplicable que Dios se despoje de su naturaleza divina, se introduzca en el tiempo y en el espacio, adopte la forma humana y venga con una misión, con un propósito a esta tierra. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera existido este hecho de la historia tan maravilloso de Jesucristo habitando entre nosotros? ¿Cómo podríamos mirarte? ¿Cómo podríamos tener esperanza? ¿Cómo podríamos tener perdón? ¿Cómo podríamos ser restaurados en el interior de nuestra vida si no existiera Jesucristo? Padre, no tenemos más que agradecerte, honrarte, darte toda la gloria y simplemente aceptar este misterio con gozo, con alegría, con fe, sabiendo de que la única llave al cielo es la fe en este Cristo. Y si en esta noche quizás hay personas que están en esta búsqueda espiritual, yo pido que tu Espíritu Santo hable a sus corazones explicando tu palabra y mostrando de que la fe en Jesucristo es la que nos abre a una nueva vida. Este Cristo que trae paz a nuestro corazón, que trae perdón, que trae restauración y que nos da una esperanza eterna. Gracias Señor por esto que has hecho, este misterio revelado en nuestra vida. Que esta Navidad podamos tener presente este misterio y en el lugar que nos toque pasarla podamos exaltar tu nombre y tenerlo en alto y si podemos expresarlo hacerlo y si no, dentro de nuestro corazón tener presente esta maravilla. Así oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.